¡Hey! ¿Qué más? Bienvenido a Diego Villa. Si quieres estar enterado de todas las noticias y tos de Junior de Barranquilla, no olvides suscribirte. Bueno, antes de empezar le envío unos saludos a Jonathan Núñez, a Julio Madrid, a Winston Gamer, a Carlos Miguel, a Brainer de Jesús, a Juan Pablo, a Ose Orge, a Ose Alfredo, a Camilo Juniorista y por último a Víctor Manuel. Hoy Juniorista hablaremos de un tema que es un poco polémico, pero debe hablarse. Se trata porque muchos hinchas colombianos envidian los fichajes de Junior y también hablaremos de los dos nuevos laterales de Junior. Este va a ser un video bastante corto, pero bastante informativo sobre nuestro Junior del alma. Empecemos. Junior de Barranquilla últimamente es el equipo que más ha ganado dinero en el fútbol colombiano y además de eso es el que gasta más plata en fichajes de renombres. Por ejemplo, como Jimmy Chará, Matías Fernández, El Loco Alves, Teófilo y ahora con la posible llegada de Miguel Ángel Borja y las incorporaciones de Didier Moreno y Sherman Cárdenas. Estos grandes fichajes para el fútbol colombiano no le caen bien a todo el mundo y menos a nuestros rivales, que ven como el Junior se refuerza fuertemente para disputar la liga colombiana y su participación en la Copa Libertadores 2020. Pero esto le cae como una patada al trasero cada vez que el Junior contrata. Ojo, no todos los hinchas rivales son así, pero lo malo no es esto, sino que empiezan a criticar de manera descarada los fichajes del Junior. Con la posible llegada de Borja a Junior, los hinchas rivales como no era para su equipo le dicen que este jugador viene a robar al Junior de Barranquilla. Le dicen que es un futbolista con suerte y muchas cosas más, que los jugadores que contrata son puros abuelos, lo que demuestra un nivel de envidia por el único equipo de Colombia que sí maneja el tema de los fichajes seriamente, sin estar guardando el dinero, de manera descarada. Yo como hincha juniorista le digo esto a nuestros rivales, no se den mala vida con los fichajes del Junior, estén pendientes de sus equipos, que al fin y al cabo nosotros no tenemos culpa que sus equipos no fichen a nadie. Bueno juniorista, ¿ustedes qué opinan de esta situación de las críticas de los hinchas rivales con los nuevos fichajes del Junior de Barranquilla? Déjamelo acá de comentarios y por último les respondo la pregunta, ¿por qué envidian los fichajes del Junior? La pregunta es lógica, es porque son jugadores que nuestros rivales querían y como no son de ellos los critican por todo. Bueno pasemos al tema de los laterales. Ahora con el tema de los laterales, los jugadores que están cerca del Junior para ocupar las posiciones por las bandas son Cristian Arrieta y Jason Angulo, los dos son jugadores jóvenes, pero voy a destacar principalmente a Arrieta que pertenece por ahora al Envigado de Colombia y ha sido su capitán. Su posición es de lateral derecho, un jugador bastante rápido y aplicado en la marca. Este viene a reforzar esa banda que necesita mucho apoyo, ya que Piedraíta está sancionado por 8 fechas. ¿Y quién quite que Arrieta le quite la titularidad a Piedraíta? Bueno vamos a hablar ahora del lateral izquierdo, se trata de Jason Angulo, que salió de la cantera del Cali. Hace poco era jugador del Pumas de México, es un futbolista que a veces es aplicado. Voy a ser sincero, es un futbolista que no se ve mal del todo. Pero tengo mi duda con Jason Angulo, este jugador donde estuvo es muy criticado, prácticamente le han dicho que se retire del fútbol. Si es por referencia Angulo tiene toda la de perder, pero como el fútbol siempre da revancha, vamos a ver si Comenzaña le mete la mano y lo convierte en un gran jugador, que tiene algo de condiciones para ser recuperado. Además es bastante joven, tiene 23 años. Bueno juniorista, por ahora estos serán los dos nuevos fichajes del junior. Déjeme su opinión sobre estos jugadores. Bueno eso fue todo por el video de hoy, que tenga buen día.